Yo también quisiera estar en una fiesta de graduación No quiero ver a ninguna perdedora en mi fiesta Soy yo, la reina de la escuela Y esta noche estamos aquí celebrando mi próximo baile de graduación ¡Vamos! ¿Quieren conocer a mi novio? Él será mi pareja en el baile ¡Ey imbécil! ¿Estás loco? ¿Cómo te atreves a traicionarme de esa manera en mi propia fiesta? ¿Pero qué demonios he hecho mal? ¡Mi vestido! ¡Tú me engañaste justo antes de la graduación! ¡Solo estaba conversando con ella! ¡Largo de aquí! ¡Que te largues de aquí! ¡Voy a hacer que lo pagues muy caro, traidor! ¿Qué rayos quieres? Eva, has estado en directo todo este tiempo ¡No! ¡Tayler responderá por esto! Y bien, ¿te has dado cuenta de lo mucho que me has herido? ¿Pero qué demonios hice? ¿Estás loca? Será mejor que dejes de atacar a nuestro amigo ¿Te crees muy machito? No sabes ni lo que dices Les vamos a enseñar a no hacer daño a nuestra amiga ¡Eva, no te estaba engañando! Solo estaba hablando con ella ¡Cómo no! ¡No voy a ir al baile de graduación contigo! ¡Has perdido a la reina de la escuela! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué miedo te tengo, reina! Personalmente yo puedo convertir en reina de la escuela a cualquiera antes de la graduación, ¿entiendes? ¿En serio crees que puedes hacer eso? ¡Uy! ¿Qué tal si lo intentas con la nerd de Kitty? No veo por qué no apostamos Apostemos, terminará solo en el baile de graduación ¡Hey, chicos! Estamos apostando, sean testigos De acuerdo, entonces si llego a perder, ¿qué? Voy a conducir tu coche durante todo el año ¡Chicas! ¡Síganme! Creo que ella está destinada a perder ¡Piérdete! Muy bien, vamos a molestar a esos perdedores ¡Sí! Acabo de robarme esto de la cafetería de la escuela ¡Oh, genial! ¡Polo en el libro de Kitty! Y para Chris tengo un regalo muy especial Esto es para él ¡Bien pensado! ¡Es muy emocionante! Porque yo voy a hacer el artículo para el periódico el próximo mes ¡Oh! ¡Ahí vienen los perdedores! ¡Ahora vamos a divertirnos! ¡Vamos! ¡No hace eso! ¡Ya basta! ¡Ya no avienten cosas! ¡No! ¿Lo defiendes? ¿Y qué vas a hacer? ¿Pegarnos con tus libros de texto? ¡No! ¡No! ¿Y por qué no? ¿Acaso tienes miedo? ¡Ya cállense! ¡Mejor váyanse a su lugar, losers! ¿Vieron eso? ¡Ahora no se va a poder levantar de la silla! Kitty, ¿trajiste las hojas con las fórmulas? Debería estar por aquí ¡Ya vieron! ¡La pobre no sabe qué hacer sin sus gafas! ¡Ayuda, no encuentro mis gafas! ¡Espera! ¡No se las rompas! ¡Oh, Tyler! ¡No se los des! ¿Ves mejor ahora? Sí, mucho mejor. Muchas gracias. ¡Tyler es un traidor! ¿Qué rayos le pasa? Bueno, si él lo hizo, no tiene nada de malo. Oye, Kitty, te tengo una propuesta. ¿Quisieras que yo te convierta en reina de la escuela? ¿A mí? ¡Ay, por Dios! ¿Y por qué a mí? Porque eres bonita y divertida. ¡Bien! Creo que ha perdido completamente la cabeza. ¿Yo soy bonita? ¡Oh, guau! ¿En serio? Mucho. Entonces, ¿sí quieres convertirte en reina y venir al baile conmigo? ¡Genial! ¡Gracias, Tyler! No lo entiendo. ¿Y qué hay de mí? Le tengo miedo. Vamos, Kitty. Tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Y por qué elegiste traerme al cine? ¿What's up? Bueno, imagina que estamos teniendo una cita. Se supone que te estoy enseñando a ligar. ¡Hola, hermanos! ¡Oh, guau, Eva! Has cambiado bastante. Tienes un aspecto horrible. ¡Cállate! Y, por cierto, olvídense de Eva. Hay que ver la película, claro. ¡Ay, vaya! ¡Qué buena película! Da bastante miedo. ¡Ay, Ned! ¡Tengo mucho miedo! No pasa nada. Es solo una peli. Yo también tengo miedo. ¿Qué te pasa? ¡Mira qué buena escena! ¡Para! ¡No, no, 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 no! ¡Tiler! ¿Te encuentras bien? ¡Oye, Tyler! ¡Espera! Lo siento, Tyler. No pensé que estas cosas te darían miedo. ¿Perdona? No, descuida. Tan solo comí demasiadas palomitas. Eso es todo. Bueno, al menos tuvimos una cita. Así que no pasa nada. ¿No te da vergüenza? ¿Acaso no eres normal? ¿Por qué ni siquiera gritaste? ¡Fu! Miedoso. Yo amo divertirme. Y me encanta el terror. Necesitas ser un poquito más femenina. Eso es todo. ¡Hola, seguidores! Hoy vine al cine con Kitty a ver una película de terror. Pero ella se asustó bastante. Así que tuve que calmarla. ¡Idiota! Sabes que son puras mentiras. Kitty, por favor, sígueme la corriente. Es un imbécil. Él jamás va a poder ganar la apuesta. ¿Y si lo hace? Irá al baile de graduación con esa tipa. No creo que lo haga. Le daremos una paliza. Pero debería de tenerlo solo por si acaso. ¡Ey! Escúchame cuatro ojos. ¿Eres amigo de Kitty? Por supuesto que sí. Bueno, incluso somos algo así como almas gemelas y eso. Y este es el traje que quiero para mi boda. ¿Cómo que tu boda? ¿Te has visto en el espejo? ¡Olvídalo! Él y Kitty son la pareja perfecta. Escuche cuatro ojos. ¿Quieres ser mi amigo? No quiero. Te la pasas hiriendo mis sentimientos. Y tú eres una creída. Cielos, ¿qué hacemos? Tenemos que ponerlo de nuestro lado. ¡Oh! Chicas, se me ocurre una gran idea. Denme unos minutos. Hola. He estado coleccionando bichos. ¡Oh! Este de aquí está raro. ¿Por qué no se mueven? ¡Oh! Sí, mira. Se están moviendo. ¡Uh! ¿Lo ves? No. ¿Y qué te parece este letrero? ¿Se les zafó un tornillo o qué? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué tal ahora? ¡Ah! Eso es otra cosa. ¡Wow! Cielos, eres genial. Seamos amigos. ¡Por supuesto! ¿Me ayudarás a separar a Tyler y Kitty? ¡Sí puedes contar conmigo, amiga! Odio a ese Tyler con toda mi vida. Me ha robado a mi novia. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ya! ¡Calma, calma! ¡Le... ¡Le daremos una lección! ¡Shh! ¡Kitty volverá a ti! ¡Kitty! ¡Come con cuidado! ¡No es su intento! ¡Ja, ja! Y de hecho, ¡así sabe mejor! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasa? Eres tan graciosa, pero no puedes hacer eso. Eres la futura reina de la escuela. A ver... ¡Uy, perdón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Caramba! ¿Por qué están ahí a solas? Eva, tienes que hacer algo ya. ¡Qué traidor! Hasta la he invitado a una cita. Escucha. ¿Por qué no vas a ponerlo en su lugar? ¿Y Kitty va a regresar a mí? ¡Pues obviamente! ¿Listo? ¡Ajá! ¡Ay, no sabía que eras tan gracioso! Ojalá te hubiera conocido antes. Tienes razón. ¡Ni creas que me la puedes quitar! ¡No, no, 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 no! ¿Qué demonios fue eso, Chris? ¡Cuatro ojos! ¿Estás loco? ¡Lárgate! No iré a ninguna parte. Bueno, bueno. Ya me largo, sí. ¿Kitty? Vente. ¡Aléjate de mí, imbécil! Arruinaste mi cita. No pienso en ninguna parte contigo. ¿Qué quieres decir? ¿Y qué hay de mí? ¿Y mi traje de boda? Ya no somos amigos, Chris. Así que vamos, Tyler. Chris me ha decepcionado. Oh, guau. ¿Entonces teníamos una cita? Vamos ya. Deja de lloriquear. ¡Qué genial le aventaste el espagueti! Ni siquiera yo me lo esperaba. Ey, ¿pero qué te pasa? ¡Tú me mentiste! ¡Prometiste que Eva volvería conmigo! Bueno, ya, ya. Tú tranquilo. Tú, Kitty, volverá. ¡Pero si hasta me dijo que ya no soy su amigo! Lo has estropeado. ¡Ok! ¡Ya deja de llorar! ¡Basta! ¡Tenemos que impedir que sigan juntos! No llores, ya, ya. Vamos, Eva. No voy a hacer un lloroncito. Voy a demostrarle a Kitty que soy increíble. ¡Maldito Tyler! ¡No! ¡No! ¡Eso dolió! ¡No! ¡No! ¡Este es el peor día de mi vida! ¿Pero qué es esto? Querido Chris, quiero conocer más de tus mañerías. En el reflejo de tus gafas veo todo un océano. ¿Es una nota de amor? ¿Para mí? ¡Kitty! ¡Yo sabía que sentías algo por mí! Te recuperaré, mi amor. Este vestido te va a quedar muy bien. Tyler, creo que me voy a ver rara usando esto. Solo mírame. ¿Cómo voy a usar un vestido como este? Tienes que esforzarte para ser la reina, ¿recuerdas? ¡Pruébatelo! ¡Me siento incómoda y me veo ridícula! Solo sé tú misma. ¡Uy! ¡Y mantente derecha! ¡Es que yo jamás he usado tacones! ¿Quién es tu ídolo? No lo sé. ¿El cantante Dylan? Imagina que este es Dylan y que tienes una cita con él. Vamos, intenta ligarlo. Sé valiente. Bueno. ¡Hola, Dylan! Eres un chico tan apuesto. ¿Tenemos una cita ahora? Vamos, Kitty. Continúa. Demuéstrale que estás decidida. ¡Pey! ¡Pey! ¡Pero no grabes! Bueno. Dylan, tú sí que eres maravilloso y realmente quiero ser tu novia. ¡Hay que besarnos! ¡Dylan, tú eres mi crush! ¡Qué cringe! ¡Vaya idiota! ¡Guau! ¡Eso ha estado simplemente genial! ¡Uy! Creo que me pasé un poquito, ¿no? ¡No, no, no, no! ¿Por qué lo dices? Eres... Eres maravillosa. Muchas gracias, Tyler. Entonces, ¿me queda bien este vestido? Todo te queda muy bien. ¡Oh! ¡Miren! La manta de los maniquíes va por ahí. ¡Mua, mua, mua! Ven aquí, mi amorcito. ¡Mua, mua! Sí, ya que no puede ligarse a nadie en la vida real, la única opción que le queda son los maniquíes. ¡Ey, oigan! ¿Pero por qué me dicen eso? ¡Mira esas fotos, boba! ¡Lo aclaran todo! ¡Arréglate la cabeza! ¿Qué? ¡Eso no puede ser! ¡Tiler, cómo has podido! ¡Perdedora! ¡Ey! ¡Ustedes! ¡Ya dejen de molestarla! ¡Oh! ¡Aquí viene su macho alfa a rescatarla! ¡No tienes ninguna posibilidad con ella! ¡No eres un maniquí! ¡Tiler posa mis fotos por toda la escuela! ¡Ya no hago el ridículo! ¡Kitty, ya te he dicho más de mil veces que Tyler no te merece. ¡No eres más que solo una broma para él! ¡Ya déjame! ¡Kitty, pero ¿a dónde vas? ¡Espera, Kitty! ¡Escúchame, por favor! ¡Déjame! ¡Y en cualquier caso sigo sin querer hablarte! ¡Escúchame! ¡No pretendía hacerle daño a Tyler! ¡Tan solo estaba preocupado por ti! ¡Parece que tenías razón! ¡No sé cómo pudo hacerme algo tan feo! ¡Kitty! ¿Acaso no lo ves cuando te sientes mal? ¡Quién te consuela soy yo, no él! ¡Kitty, sal de ahí! ¿Qué voy a hacer ahora, Chris? Bueno, lo mismo que antes. Solucionar los problemas, recoger gusanos... Deberías haberte dado cuenta que alguien como Tyler no se fijaría en ti. Él es el galán de la escuela. Me refería a que él es un idiota. Y tú eres preciosa. Pero él no se dio cuenta. ¡Esa es verdad, Chris! ¡Él no es más que un tóxico narcisista! Y tú, eres un amigo de verdad. Te lo agradezco mucho. No es nada. Lo siento, Tyler, pero no quería que vieras las fotos de Kitty en el corredor. ¡Oh, Tyler! ¿Estás aquí solito? ¡Sí! Alguien me empujó aquí y le puso seguro la puerta. ¡Quién haya sido me las pagará muy caro! ¡Pobrecito! ¿Cómo ha pasado eso? No entiendo. ¿Quién le haría esa maldad a una lindura como tú? ¿Qué haces? ¿Por qué me hablas así? Ya no somos novios. Bueno, cariño. ¿Quieres dejar ya estos juegos? ¿Y qué? ¿Qué si nos hemos peleado o ambos hemos exagerado? ¡Me terminaste por hablar con una chica mientras estabas grabando en directo! Bueno, ya, shh, ya. Lo mejor es que nos queramos. ¿No es así, mi corazoncito? No estoy seguro. ¿Y qué hay de nuestra apuesta? Olvida nuestra apuesta. ¿No entiendes que si no vamos juntos al baile de graduación no seremos rey y reina? Ah, somos los chicos más cool de la escuela. ¿Y qué hay de Kitty? ¡Ella es una tonta! Y por cierto, ¡ah! ¡Ella me dijo que eras un imbécil y que ya no quería hablarte! ¿Qué? ¿Sabes qué? ¡Al diablo con ella! ¿Tú quieres que volvamos a estar juntos? Yo, yo también quiero. ¿Qué rayos es esto? No, a ver. Bien. Seno y coseno. Kitty, por fin vas a ser mía. Rayos. Ay, eso duele. Cielos, eso del amor ya me está volviendo loco. ¿Qué es eso? ¿Otra carta? Quiero que seas mi amor. Me enamoré de ti a primera vista. Hueles como a chocolate. Kitty, es tan romántica. Muy bien. Ella quiere que yo dé el primer paso. ¡Andando! Tengo que hablar con ella cara a cara. ¡Tiler! ¿Cómo pudiste? ¡Vete al diablo! Kitty, ya entendí todo. Tenemos que estar juntos. ¿Qué? ¿Pero de qué hablas? ¿De qué? ¿No te acuerdas? ¿Tú hueles a chocolate? Bueno. Bueno, creo que ya he captado la indirecta, preciosa. Hay todo un océano en tus gafas. ¿Qué es lo que no entiendes? Soy tuyo. Tenemos que estar juntos. No lo creo. La verdad, no entiendo nada. Estás un poco raro. Yo no estoy raro. Mira esto. Ya elegí mi traje de novio. Chris, me estás dando miedo. Yo no pensaba tener una relación contigo. Pero claro que lo pensabas. Ya deja de fingir. Bueno, ya veo que te da vergüenza confesar tu amor por mí. Chris, por favor, no me abraces. Muy bien, muy bien. Sin presiones. Pero de hecho... Yo... Soy mucho mejor que Tyler. Eres muy gracioso, Chris. Y por cierto, Tyler sí que es un patán. Pero tú estuviste conmigo todo este tiempo apoyándome. ¿Ves lo que te digo? ¿Ya ves? Ese soy yo. Bueno, tengo que pensarlo. ¡Por supuesto! Esperaré lo que haga falta. Ella no esperaba que yo fuera un... Todo un galán. Creo que ya la tengo muerta por mí. Sí. Mi amorcito. ¿Pero cómo pudiste? ¿Qué haces aquí? Kitty. Te aprovechaste de mí para reconciliarte con Eva. ¿Cómo pudiste hacerme algo así? ¡Ya déjate de rear! Kitty, no es lo que piensas. ¿No lo ves? Él solamente quería distraerse contigo mientras volvíamos. Mi chico guapo. Tyler, tú me rompiste el corazón. ¡Ya contrólate! ¡Te vas a arrepentir de esto! ¡Vente al diablo! Kitty, espera. ¿A dónde crees que vas? ¿Déjala llorar o acaso echas de menos sus granos? ¡Eva, me molesta! ¡Es demasiado pegajosa! ¡Oli! ¿Qué te pasa? ¿Te sientes bien? ¿Qué es eso? ¿Qué llevas puesto? ¿Acaso quiere casarse conmigo? ¡Oh, qué rayos! ¡Ah! ¿Qué te parece? ¡Buen día! ¿Ya saben cuáles serán sus fotos? ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¿Me puede repetir, por favor, lo que acaba de decir, señor? Le pregunté si ya me podía llevar este plato. ¡Ah, no! ¡No! ¡No, gracias! ¡Eva, ¿por qué traes ese anillo? ¡Me lo dio mi mamá! ¡Ay, ¿por qué estás tan nervioso? ¿Qué te parece mi atuendo? Increíble. ¡Ya no la soporto! ¡Sí, se ve súper genial, de verdad! Sabía que te iba a encantar. ¡La forma en que se come esa hamburguesa hace que me hierva la sangre! No pasa nada, no hay problema. Encontrarás la forma de quererla de nuevo. Solo necesitas un poquito de tiempo y ya. ¡Qué gracioso eres, Cris! ¡Qué me apel, Cris! ¡No me hagas reír! ¿Qué hacen ellos dos en este café? ¿Pero qué tanto estás viendo? Así está mejor. Otra vez ese cretino. ¡Kitty es mía! Kitty, creo que tienes algo justo por aquí. Creo que no es nada. Pensé que era algo de salsa. ¡Ey! ¡Hola! ¿Sigues aquí conmigo? Sí, sí, lo siento. Vaya, cómo lo extraño. ¿Qué dijiste? ¡Oh, nada! ¡Vamos a comer! ¡Oh, este o este! ¡Hello! Chicas, ¿qué les parece? ¡Súper! ¡Me encantan los dos! ¿Puedes decirle algo? Oh, es muy bonito. De verdad se ve increíble. ¿Qué fue lo que preguntó? ¡Dejen de darme el avión! ¿Y tú alguna vez me vas a hacer caso o vas a seguir ignorándome? Sí, lo siento de verdad. ¿Qué fue lo que me preguntó ella? Eva, vas a ser reina del baile con cualquier vestido que te pongas. Voy a tomar un poco de aire. Rayos, ya no sé qué esperar. ¡Yo quiero ponerme este vestido! ¡Es mío! ¡Chicas! ¡Dejen de pelearse! ¡Ninguna de las dos cabe en él! ¿Y tú qué tanto miras? Espera, yo enseguida regreso. ¡Estoy harta! ¿Y a ustedes qué les pasa? ¡Ayúdenme a elegir! ¡Qué demonios me voy a poner! ¡Ay, Kitty! ¿Por qué estás llorando? ¡Me has engañado! ¡Yo quería ser la reina del baile y tú te burlaste de mí descaradamente! ¡Pero, Kitty! ¡Tú, eh! ¡Tú de verdad me gustas! ¡No es lo que piensas! ¡Sí, cómo no! ¡Y fue por eso que volviste con Eva, ¿cierto? ¡Tú, eh! ¡Tú fuiste quien se enfadó conmigo y yo simplemente estaba confundido con quién se enfadó con quién! ¡Kitty, mira! ¡Escúchame! ¡Ay, déjame quitarte estas gafas! ¡Tienes unos ojos realmente hermosos! ¡Ya, tranquila! ¡Yo te quiero! ¡Tyler! ¡Lo siento, pero no puedo perdonarte! ¡Por favor, Kitty! ¡No! ¡Aléjate! ¡Ya no confío en ti! ¡Kitty, pero, ¿por qué no? ¡Ya me engañaste una vez y no pienso dejar que se repita! ¡Espera! ¿Sabes qué? ¡Voy a ser la reina de la escuela y voy a hacerlo sin tu ayuda! ¡Adiós, Tyler! ¡Kitty, espera! ¡Ah, Kitty! ¡Chris, hola! Perdón, pero tengo algo de prisa. ¡Ah, dime! ¿Qué has pensado? ¡Ah, sobre qué? Bueno, acerca de ser mi novia. ¡Ah, sí! ¡Ya lo pensé! ¡Ah, y bien! ¿Cuál es tu respuesta? Lo siento, Chris, pero tengo mucha prisa. Luego hablamos, ¿sí? ¡Oh, creo que se está haciendo la misteriosa! ¡Es hora de anunciar al rey y la reina del baile de esta noche! ¡Somos nosotros, amor! ¡Estoy segura! ¡Y el rey y la reina son... ¡Eva y Tyler! ¡Wow! ¡Sí! ¡Venga, vamos! ¡Qué buena pareja! ¡Felicidades a los dos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Los quiero tanto! ¡Wow! ¿Estás feliz? ¡Claro que sí, cariño! ¿Por qué no estarlo? ¡Wow! ¿Qué? ¿Quién es esa? ¡Quién va a ser! ¡Es mi Kitty! ¿Cómo les va, tarados? ¡Boo! Se ve increíblemente espectacular ¿Cómo puedes admirar a esa lucha? ¿Tienes miedo? ¡Boo! Kitty, ¿qué demonios haces? ¿Interrumpes la coronación? Mr. Adam ¡Pues me vale! ¡Ay, qué tal! ¡Osito! Voy a hacer lo que me enseñaste ¡Y no te mereces nada más que eso! ¡Fuera de aquí! ¡Estás arruinando mi coronación! Pero de hecho, tú no eres una reina ¡Eres una perdedora! ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre decirme eso? Ni siquiera puedes reconocer que solamente estabas con Tyler para ser tan popular como él No puede ser Cuando en realidad te gustan los nerds ¡Eso no es cierto! ¡Cállate! No, aún no termino Chris, no sabes cómo me encantas ¿Cómo? ¿Te gusta Chris? ¡Eso! ¡Eso no es verdad! ¡Estás mintiendo! Reúnete con tu sabelotodo, amiga La reina aquí Soy yo ¡Arriba, derchi, estúpidos! Kitty, espérame ¡Oh, no! ¡Cómo se ha enterado! ¡Ah, mamá, ya déjame en paz! Hija, por lo que más quieras, dame esa caja ¡No, me la voy a poner todo el día! ¿Por qué? Si esta es una nueva escuela Mejor deja que todos vean lo guapa que eres ¡No, estoy deforme! ¡Y me voy a poner esta caja en la cabeza! ¡Ah, hija! ¡Hija! ¡Ya no sé qué hacer para ayudarte! ¡Ay, rayos! ¡No puedo ver bien con esa caja! ¡Chicos, qué tal! ¡Mala amiga! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué entraste primero que yo? ¡Sin vergüenza! Chicos, les tengo muy buenas noticias Tenemos una nueva alumna ¡Eva! Ah, hola a todos Ah, ¿y por qué traes una caja en la cabeza? Profesora, pero... ¿Acaso tiene algún problema? Ah, no, ese es su estilo Cada quien puede vestirse como quiera Siéntate, Boschka ¡Pero qué horror! ¿Este monstruo va a estudiar con nosotros? ¡Silencio! Son un grupo unido Y aquí aceptamos a todos ¡Sí! ¡Y todos nos queremos! ¡Cierra la boca! Bueno, empecemos la lección ¿De acuerdo? Rayos, ¿cómo hacerle para que todos estén contentos? ¡Oh, cielos! No creo que me acepten en el salón Bueno, prefiero andar con esta caja Que vean mi cara ¡Fuchi! ¡Hasta yo misma me doy miedo! ¡Oh, por Dios! ¡Pero si eres muy bonita! ¡No me mires! ¡No me mires, por favor! Chica nueva, ¿qué te pasa? Pensé que te ponías esa caja en la cabeza porque eras muy fea Pues Sí Sí lo soy ¿Qué? ¡Claro que no! ¡Hasta eres más guapa que yo! ¡No! ¡Estás mintiendo! Tan solo Eres amable Y eso no significa que sea verdad ¿Puedo hacer algo para que confíes en mí? ¡No! ¡Suéltame ya! No deberías hacer eso ¿Para qué ocultas tu cara? Escucha ¿Puedo pedirte un favor? ¡Claro! No le vayas a decir a nadie que viste mi cara, ¿ok? Está bien No le diré a nadie Será nuestro pequeño secreto Amigos Quizás puedan ayudarle a Eva a quitarse la caja Denle muchos comentarios Y cuando vea cuánto la quieren Dejará de ser tímida Así que vamos A comentar rápido ¿Qué esperan? ¡Ey! ¿Por qué se tardan tanto? ¡Ya salgan de allí! Necesito retocar mi maquillaje Ya lo desocupamos Tranquila Pues ya era hora Par de losers Veo que ya son amigas Creo que de verdad le urgí a ir ¡Ah! ¡Chin! ¡Eva! ¡Tenemos clase de gimnasia! ¡Ah! ¡Ey! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Espera! ¡No tan rápido! ¡No veo nada! ¡Rápido! ¡A sus puestos! ¡La clase comenzó! ¡Uy! ¡Lo siento! ¡Uy! Fíjate por dónde caminas tú Cabeza de cartón O como te llames ¡Me llamo Eva! ¿Es una broma? ¡Haremos deporte! ¡Y esa caja te estorba! ¡Es Eva la que va a estorbarnos! ¡Que se vaya! ¡Ah! Profe Esta caja es una parte de mí Así soy ¡Ay! Ya no saben con qué salir ahora ¡Hagamos todos un calentamiento! ¿De acuerdo? ¡Necesitamos estar muy bien! ¡Rayos! ¡No veo lo que están haciendo! Es incómodo con esta caja Pero no tengo otra opción Tengo una idea ¡Mis oídos! ¡Ariel! ¿Qué necesitas? ¿Por qué no deja que la nueva dirija el calentamiento? Se ve que tiene muchas ganas ¡Chica nueva! A ver Haz el calentamiento Muéstranos cómo se hace ¡Ey! ¡Estamos por acá! ¡Rayos! No tiene ni idea ¡Eva! ¿A quién le estás enseñando? ¿Ah? ¡Oh cielos! No me había dado cuenta ¡Ey Eva! ¡Quítate la caja! No puedes ver nada ¡Quítate la caja! ¡Quítate la caja! ¡Quítate la caja! ¡Nunca lo haré! ¡Pobrecita Eva! Ha de ser muy duro para ella Me da un calor con esta caja Necesito aire ¡Eva! ¿Estás bien? Obvio no ¿Qué no ves? Ariel ya tiene un apodo para ti ¡Televisión con patas! Es como si tu caja fuera una televisión ¿No ves? No tiene gracia ¡Uy! No lo pensé Lo siento amiga ¿Amigas? ¿Ya somos amigas? Pues sí Por cierto ¿Podría ponerme tu caja? ¿Para qué? Quiero ver cómo se siente Toma ¡Oh wow! ¡Qué horror! ¿Te gusta? No No vale la pena ¡Es incómodo! Oye ¿Ya viste el horario de mañana? ¡Ay qué brutal! Estuvo cerca ¡Oh Cris! Mira Es la chica televisor ¿Y eso qué? Deja que se quede ahí ¡Nah! Hay que divertirnos ¡Ey bro! ¿Qué vas a hacer? ¡Eva! ¿No piensas quitarte esa caja? ¡No! Nunca me la voy a quitar ¿Y crees que sea resistente al agua? No lo creo ¡Zack! ¿Eres un idiota o qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿A ti qué te importa? Vamos ¿Por qué me hacen esto? No lo sé No me preguntes a mí Yo solo soy la marginada del salón ¡Van a ver! ¡Pero yo estoy de tu lado! ¡Los odio! ¡Odio a todo el mundo! ¡Soy una rara! Nadie me quiere Nadie me quiere Y nunca le voy a gustar a nadie Y nunca voy a poder tener novio ¡Hijita! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero nada! ¿Tina? ¿Qué es lo que querrá? ¡Tenemos clase! ¿A dónde te fuiste? ¡Me vale! ¿Tina? ¿Por qué estás tan nerviosa? Es que me gustaría ayudar a Eva Es tan bonita Y anda con esa caja de cartón ¿Acaso ya le viste la cara? ¿Yo? ¡No, no! ¡Claro que no! ¡No tengo idea de cómo luce! ¡Eva! ¡Si viniste a clase! Por desgracia, sí ¡Ey! ¡Noc, noc, noc! ¿Hay alguien en casa? ¡Púdrete! ¡Ya deja de molestar a la chica nueva! ¡Ya enfadaste! No puedo creerlo Eres como Ariel Gracias No tenías que protegerme ¿Pero qué demonios? ¿Qué es esto? ¿Por qué el confetín no es color rosa? ¡Idiotos! ¡Arruinaron mi aparición espectacular! Chicos Se me acaba de ocurrir algo genial Voy a elegir a cuatro personas Para que hagan dos presentaciones ¡Horra! Amo las presentaciones ¿Quiénes van a ser? Tu Tina Con Ariel ¡Fuchi! No con esta matadita Y nuestra alumna nueva Con Chris ¡Ay no! ¿Esa fuerza? No quiero ofender a Eva Ni nada de eso Pero creo que está un poco Loca No puedo trabajar yo con Chris Hacemos mejor pareja No Ya está decidido ¡Ah! Preparen sus presentaciones Que sean interesantes Se ve que estás feliz ¡Tina! Yo Yo voy a hacer una Presentación con Chris ¡Pues qué suerte! Lástima que a mí me tocó con Ariel Te tengo envidia ¡Ah! Y yo ¡Te tengo envidia de mí misma! ¡Ah! ¡Chris! Y yo ¡Con Chris! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Espera! ¡No me digas que estás enamorada de Chris! ¡Ah! No lo sé Tina No sé Si no usaras esa caja ¡Se enamoraría de ti al instante! ¡Eso no va a pasar! ¡Estoy fea! ¿Y si me quito la caja ¡Chris saldrá corriendo? Bueno Para ser sincera Yo creo Que sería de esta manera Eva Pasa Chris ¿Para qué estamos aquí? Bueno Te he traído aquí para Para hacer esto ¡Ah! ¡No! ¡No me veas! ¡No me mires! ¿Cómo en serio eres tan hermosa, Eva? Eres justo como Te había imaginado ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Sí Porque ocultabas tu bella cara Bueno Así es como me imagino que sería Así va a ser Bien Tina Deja de inventarte cosas Solo son fantasías Soy muy fea Y a Chris no le importa un comino ¡Ignórala! No entiendo nada ¡Rayos! Tina ¿Estás loca? ¿Pero qué cosas se te ocurren? Pues deberías hacerme caso ¿Cómo es que puedes dar consejos Si tú Ni siquiera has tenido novio nunca? ¡No lo sé! ¡Eva! ¿Estás ahí? ¡Rayos! ¿Qué querrá? Chris, adelante ¡Tu compañera está lista! Eva, ¿ya vienes? Hay que hacer la presentación Sí, sí Ya voy ¡Lalai! ¡Lalai! ¡Que te la pases bien, amiga! ¡Woo! ¡Lalai! Sí que estás muy mal ¡Qué horrible! ¡No encuentro nada que ponerme! Quiero ir de compras Pero tengo esa tonta presentación Hola Ariel, ¿qué tal? ¿Lista para trabajar? ¡Fuchi! ¿Qué es ese olor? ¡Apesta! No lo sé ¿Qué demonios es eso? Pastel de cebolla Lo hice especialmente para ti Podemos comerlo mientras trabajamos La próxima vez Que traigas algo así a mi habitación ¡Estás acabada! ¡Ey! ¿Por qué te llevas mi pastelito? ¡Qué triste! Bueno Hay que hacer la presentación ya Ya decidí que vamos a hacer la presentación sobre ¿Cómo vestir con estilo? ¡Ay no! ¡Eso no! ¡Hagámosla sobre alguna comida! ¿Cómo crees? Además Haremos lo que yo diga Ok A ver Vístete Necesitamos tomar unas fotos ¡Ya estoy lista! ¿Qué rayos? ¿Por qué te vestiste así, Tina? Estoy vestida Como para un desfile de modas De balestaga Que no es obvio Tina Eres una antitendencia andando No quiero trabajar contigo ¡No! ¡Ariel! ¡No me dejes! ¡Porfa! Si me reprueban Mis padres me van a regañar Bueno, ya Pero quítate eso Déjamelo a mí Puede que quede algo De pastel de cebolla Voy a recogerlo Bueno ¿Tienes alguna idea Para la presentación? Ah, no Todavía no lo había pensado Bueno Pues hay que pensar en algo Uy, oye ¿Y por qué no lo hacemos sobre los animales? ¿Sobre ratas? ¿O víboras? ¿Te refieres a Ariel y a sus amigas? Bien Podrían ser ellas Creo que no les gustaría nada Ajá Oh ¿Y qué tal de...? ¿Por qué no te quitas la caja? No me siento cómodo Hablando con alguien A quien no se le ve la cara No Lo siento Pero no me voy a quitar la caja No me insistas, por favor Bueno, pues Lo intenté Oh ¿Y por qué no lo hacemos sobre el espacio? ¿Sobre los extraterrestres? ¿O sobre las estrellas? Es una gran idea Me parece bien ¡Chócalas! ¡Uy! ¡Uy! Ah, ok Voy a tomar notas Para que no se me vaya a olvidar nada ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Chín! ¿Quién es esta chica tan graciosa? Es Es mi amiga Luisa Se mudó y me dio su foto Para recordarla ¿Eh? ¿A dónde vas? ¿Qué hay de la presentación? Oh La hacemos luego Tengo que ir al baño Hmm Qué raro Eva tiene una amiga muy graciosa Y además Se veía muy bonita En la segunda foto Hmm Interesante Eso estuvo cerca Chris casi me descubre ¡Ah! Me olvidé por completo De estas fotos Y dijo que era graciosa ¡Eso significa que no le guste! ¡Ah! ¡Tina! 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 ¿Tina estás aquí? ¡Ah! ¡Tengo! Hay que deshacerme de las fotos ¡Rápido! ¡Ah! Genial Creo que no hay nadie Ah ¿Estás segura de que es un buen plan? Sí Tenemos que robarnos la caja Ahí está Se la tenía que quitar en algún momento ¡Ah! ¡Un segundo! ¿Qué tienes ahí? Es mi pintura de batalla Pero qué tonta eres Podría haberlo hecho sin ti ¡Rayos! ¿Para qué malgaste mi purpurina? ¡Y además me manché los dedos! ¡Ariel! ¡Espera! Nadie podrá ver esas horribles fotos jamás ¡Ni mi cara! ¡Ah! ¡Espera! ¿Dónde está mi caja? Pero Si la había dejado en mi cama ¡Ah! ¡Oh no! ¡Todo menos eso! ¡Me la robaron! ¡Oh no! ¡No puedo vivir sin mi caja! ¡Ah! ¡Mi cara! ¡Mi cara! ¡Hola mamá! ¡Ven a la escuela! ¡Es urgente! Ojalá que nadie me vea ¡Que nadie me vea! ¿Cómo te fue en tu presentación con esa loca, eh? Sí De hecho todo iba bien ¿Hasta qué? Eva se escapó ¡Que no me vean! ¡Que no me vean! Pensé que tú te ibas a escapar de ella ¡Ja ja ja ja! ¿Dónde está mamá? Como siempre no puedo pedirle ni un favor ¡Hija! Aquí estoy ¿Hasta qué? ¿Por qué te tardaste por poco y me ven? Toma Traje lo que me pediste ¿Y qué es esto? Ah Es una bolsa Póntela a la cabeza Querías algo que sustituyera tu caja ¡Ja ja ja! ¡Pero mamá! Yo quería una caja como la que tenía ¡No una bolsa! Bueno cariño Es que no pude encontrar ninguna caja ¡Increíble! ¡Gracias mamá! La próxima vez mejor no te pido nada ¡Vete de aquí ya! ¡Soy una loser! ¡Oh! Eva ¿Eres tú? Escucha Yo imprimí un póster sobre el espacio Mientras tú te escapabas al baño Genial Veo que ahora traes una bolsa Dime ¿Qué le pasó a tu caja? Bueno Este Quería un cambio de imagen Entonces Terminamos la presentación Y vamos a clase ¿No? Pues sí Vamos Muy bien chicos ¿Tienen sus presentaciones? Ariel ¿Si preparaste la presentación? Yo tengo mi parte La tuya no ¡Pero Ariel! No veo a Chris ni a Eva ¿Acaso no van a presentar nada? Aquí estamos Perdón por llegar tarde Chicos ¿De qué se ríen? Silencio No tiene nada de malo el que Eva Cambie de look Ariel Tina Pasen al frente Yo quisiera presentarles Este perfume De lujo Oh wow Yo inventé este perfume Y Tina me ayudó un poquito Sí ¿Qué? Bueno Danos una muestra ¿Ya vieron? ¡Wow! ¡Oh wow! ¡Qué padre! Aunque escuché que los podías pedir por internet ¿Por internet? Ariel ¿No se estás tomando el pelo? Eh Yo Era una broma Vamos a hablarles sobre las últimas tendencias de moda Yo estoy vestida a la moda Y esto Da cringe ¡Esa es mi caja! Tina ¿Tú me la robaste? No Yo no fui No tengo idea de dónde la sacó ¡Eva! ¡Eva! Tienes una F Pero qué horror Ariel me hizo quedar en vergüenza Amiga Aquí tienes tu caja No me hables traidora Ey No digas eso Lo sabías ¿verdad? Prepararon la presentación juntas Yo no sabía nada Ariel lo hizo sola Yo no te traicionaría Te lo prometí Detesto esa escuela Sabía que aquí también se burlarían de mí ¡Eva! No le hagas caso a Ariel Es una amargada Tengo que presentar mi tema No quiero dejar a Chris solo Es la decisión correcta, amiga ¡Ya basta! ¡No hace falta que me abraces! Bueno, supongo que Chris va a tener que pasar al frente él solo Bueno Pues sí, parece que sí A mí me gustaría hablarles un poco acerca del espacio Bueno, te escuchamos con atención Perdón, perdón ¿Puedo hacer mi presentación con Chris? Sí, por supuesto ¿Empiezo yo entonces? Ok, comencemos con algunos datos interesantes Cada año nacen alrededor de nuevas 40 estrellas en la galaxia Y cuando vemos a la estrella más lejana del firmamento Estamos mirando 4.000 millones de años en el pasado ¡Increíble! ¿De verdad? Además, los astronautas van al espacio a explorar nuevos planetas Y los astronautas Tienen un traje Como este Así se ven más o menos los astronautas Tienen un traje espacial Pero Eva también tiene el suyo Muy bien, les quedó perfecta Tienen a más ¿Qué? Pero eso es muy injusto Esas eran puras tonterías No te pongas celosa Me puse nervioso en la presentación Pero al final me fue bien Muy buen trabajo, Chris No me esperaba eso de ti Chris ¿Qué demonios fue eso? ¿Para qué te refieres? Tenías que humillar a Eva en la presentación Para hundirla aún más Ya déjenle en paz Además, yo decido qué sí hago y qué no Escúchame bien Aquí todo el mundo hace lo que yo les diga ¿Ah, sí? ¿Y qué te hace pensar eso? Mi papá patrocina esta escuela Y si yo quiero Te puede expulsar de aquí ¡Sack, sálvame! Ni lo intentes, Zack O correrás la misma suerte Chris, lo siento Tengo que irme Eres una loca Aunque camine con una caja Y no le veamos la cara Sigue siendo mejor que todas ustedes ¿Qué? ¿Pero cómo se atreve? Eva mejor que nosotras Seguro ¡Qué bonita casa tienes! Tina ¿Puedo contarte algo? Sí, claro Adelante, dime ¡Tina, Tina, Tina, Tina! ¡Chris me abrazó! ¡Chris me abrazó a mí! ¿Puedes creerlo? ¡Oh, por Dios! Creo que te faltó algo de oxígeno Por traer esa caja ¡Estoy en shock! ¡No puedo creerlo! ¡Quiero salir con él! ¡Pues hazlo! ¿Qué esperas? ¿Qué no ves? Mi horrible cara da miedo ¡Qué idiotez! ¡Claro que no da miedo! ¿Dónde está mi dulce pastelito de bosca? ¡Oh, quise decir! ¿Quieres un pastelito dulce? Mamá, te presento a mi amiga Tina ¡Oh, le quitaste la caja! ¡Oh, qué bendición! ¡Es por ahora! ¿Me oíste? ¡Y de hecho, vinimos por cosméticos! ¿Qué? ¿Cosméticos? ¿Qué cosméticos? ¡Uy! A Eva le gusta Chris Un chico del salón ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡Otra vez un chico! ¡Tengo miedo de que le rompa el corazón! ¡Como lo hizo Adam! ¿Por qué está llorando? Adam le dijo a Eva Que ella no era guapa Y para que no asustara a la gente Debería saber una caja en la cabeza ¡Oh, por Dios! ¿O sea que eso es lo que le pasó? ¡Pobre de Eva! ¡No se preocupe! ¡Voy a estar al pendiente de Eva! Aquí está, Antina, vamos ¡Hasta luego! ¡Tenga cuidado! ¡Oh, chicas! Teníamos tanto tiempo queriendo hacer una fiesta Y por fin la hicimos ¡Ariel, eres la mejor! ¡Hay que poner nuestra música favorita Y comer muchas golosinas! ¡Sí! ¿Ya vieron el último post de Chris en Twitter? No, ni siquiera lo sigo Puso que Eva era más lista que nosotras ¿Pueden creerlo? ¿Qué? ¿En serio? ¡Qué imbécil! Eva es mejor que nosotras Voy a darle su merecido ¿Qué le quieres hacer, Ariel? Voy a invitar a todos los chicos y a Eva Y haré que haga el oso Le voy a quitar la caja en frente de todos Ariel En primer lugar, es nuestra noche de chicas Y en segundo ¿Podrías dejar de molestar a la pobre de Eva? ¿Estás de su lado? ¡Ah! Tú no eres nadie Y no tienes derecho a decirme qué hacer ¿Estás loca? Tan solo no quiero que sigas molestando a Eva Si insistes, te pediré que te vayas de mi casa Y no te voy a invitar a la fiesta ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Vamos, chicos! ¡Necesitamos más pesas! ¡Profe, Donnie! ¡Dejémoslo para otro día! ¡Estoy cansado! ¡Está bien! ¡Tendremos un descanso de cinco minutos! ¡Ay! ¡Por fin! Creo que me llegó un mensaje Cris, los invito a ti Ya saca una fiesta A mi casa Es a las siete ¿De quién es? Bueno, es de Ariel Esa víbora No tengo ganas de ir ¿Por qué no? Es una fiesta Las demás chicas estarán allí Hay que ir Bueno, está bien, vamos ¡Vamos, vamos! ¿Qué les pasa? ¡Continúen! ¡Vamos, vamos! ¿Qué esperan? ¡Con ganas! ¡Tina, no! ¡Tina! ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Cómo crees que yo voy a ir a la fiesta de Ariel? ¡Vamos! ¡Hay que divertirnos! Además, es la primera vez que nos invita ¡Tina, adiós! Yo, ¿cómo voy a ir a una fiesta? Estoy fea Y no tengo ropa bonita ¡Me da vergüenza salir de fiesta! ¡Tac, tac! ¿Se puede? Lily ¿Qué estás haciendo aquí? Pues, vas a ir a la fiesta de Ariel, ¿verdad? Bueno, quizá Genial Entonces, te ayudaré a que te veas divina ¿Tú? ¿Ayudarme? Creo que estás confundida No, no estoy confundida Es que estoy peleada con Ariel Quiero darle una lección con tu ayuda Lily, tú eres su amiga Ariel es una tonta Solamente era su amiga por su popularidad Ahora da igual ¿Te vestimos? Esto es un poco raro Ponte esto Creo que te quedará bien ¿Qué tal? ¡Guau! ¡Te ves increíble! ¿Tienes una figura tan bonita? Lástima que tu cara sea un problema Pues, sí Sí lo es Por eso me pongo esta caja No quiero asustar a la gente Eh, ¿no te la puedes quitar? A lo mejor si te maquillo te ves bien Es que ya no sé cómo ayudarte ¿Lo ves? No hay remedio para esta horrible cara ¿De qué rayos hablas? ¡Eva! ¡Eres preciosa! ¡Despierta! ¿Por qué has estado ocultando tu cara? Está bien Puedes maquillarme Pero ni creas Que voy a dejar Mi caja ¿Dónde están todos? ¿Qué? ¿Aún no ha llegado nadie? No puede ser ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas? Estaba eligiendo un vestido Fui de compras Ese vestido apesta Hola, chicas ¿Qué tal están? ¡Crees! ¡Ya llegaste! ¡Hola a todos! ¡Vamos a bailar! ¿Dónde está la cara de cartón? No lo sé Quizá cambió de opinión Ya llegó el espantapájaros Hola a todos ¡Eva! ¡Te ves genial! ¡Muy bien! ¿Que empieza la fiesta? ¡Sí! Ahorita empieza el show ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Wow! No lo entiendo ¿Dónde está tu fea cara? Eva No esperábamos Que tú fueras Así de bonita ¡Eso es imposible! ¡Se supone que eras muy fea! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa es mi amiga! ¡Mía! ¡Es mi amiga! ¡Eva! ¡Eres preciosa! ¡No puede ser! ¡Eres muy hermosa! ¡Qué bonita! ¡Ey! ¡Imbéciles! ¡Esta es mi fiesta! ¡Sóndanos idiotas! ¡Lo pasamos genial anoche! ¡Ojalá pudiéramos hacer otra fiesta! ¡Sí! ¡Pero sin Ariel! Hola a todos ¿Les importa si me quito la caja? Eva Eres tan guapa Deberías enseñar tu cara todo el tiempo Eva ¿Quieres que te pase la tarea? No, Chris Yo voy a ser el que le pase la tarea ¡Eso está por verse! ¡Wow! ¿Por qué no invitamos a Eva al café? ¡Tenemos que festejar este día! ¡Sí! ¡Sí! ¡Desde ahora eres nuestra amiga! ¡Chicos! ¡Hola! Eva, ¿en serio eres adorable? ¡Es cierto! ¡Ey! ¿Acaso no me escucharon? ¡Idiotas! Chicos, quiero decirles que he decidido tirar la caja y aceptarme como soy Esta es la mejor solución Gracias por ayudarme a quitarme mis complejos Adiós, caja Has estado conmigo mucho tiempo Pero ya no me sirves ¡Cielos! ¡Esa tonta ya hasta tiró su caja! ¡Eva me robó a mis amigos! Tengo que recuperarlos ¿Y si ahora yo me pongo la caja y me hago pasar por una pobre y miserable chica? Miss Melanie, gracias por ayudar a mi hija a superar sus problemas Yo no lo hice, fueron sus compañeros Sí, todos me ayudaron y Miss Melanie nunca me trató mal Esta escuela es la mejor Por cierto No puedo creer que esté sin la caja ¡Es tan lindo ver el mundo sin dos agujeros! ¡Eva! ¿Cómo te compras? ¡Ahora somos amigas! ¡Me encantaría! Hola a todos Oh, vaya, ¿quién rayos eres? Soy Ariel Soy fea y me da vergüenza como me veo ¿Eres tonta? ¿Por qué te burlas de nuestra Eva? ¿Te estás burlando de sus problemas? ¿Te parece gracioso? ¡Vete de aquí, boda! Tus amigas ya no saldrán contigo Chicas, no sean crueles Ariel solo está enfadada No deberíamos tratarla mal Eva, ¿ya traes tu caja otra vez? ¿No que la ibas a dejar? Escucha Oye, me gustaría invitarte a una cita Chris De hecho, soy yo ¡Fuchi! ¡Pero qué cringe! ¿Qué rayos te sucede? ¿No quieres invitarme a un café? ¡Claro que no! ¡Ya lárgate de aquí! Oh, Eva me llama ¿Aló? Hola, Chris, ¿qué haces? Oh, pues de hecho, me gustaría invitarte a una cita ¿Qué? ¿Entonces es un sí? Sí, vamos ¡Y sin vergüenza! ¿Dónde está el dinero? ¿Qué diablos? ¿Qué es esto? ¿Dinero? ¡No lo creo! Ahora ya puedo grabar mi video ¡Dinero por todas partes! ¡Qué increíble! ¡Metieron a mi amigo a prisión por robarle unos ladrones! ¿Se imaginan? Ahora yo mismo tengo que ayudarlo Y para eso, tengo que hacerme pasar por un criminal peligroso y cosas así ¡No manches! ¡Cuánto dinero! ¡Toma esta bolsa! A ver, voy a subir el video a mis historias ¡Ahora sí! ¡Carga! ¡Pesa! Bueno, esconderé el dinero debajo de ese árbol ¡Hurra! ¡Soy rica! ¡Oye tú! ¡Oye, malcriado! ¿No ves que estoy juntando el dinero? ¡Córre mientras puedas! ¡Cielos! ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Ya me cansaste! ¡Ahora me las pagarás! ¿De qué te ríes? ¿Estás tonto o qué? ¡No, no! ¡Estoy triste! Esta fragancia dorada es simplemente hermosa ¡Qué rico! ¡Achú! ¡Oh, guau! ¡Cuántos comentarios! ¡Guácala! ¿Vimos tus mocos? ¿Ahora qué hiciste? Papá, no puedo hacer mi vlog Todos se ríen de mí y no tengo ningún amigo Y por esa razón decidiste romper el teléfono Solo me causas problemas y dolores de cabeza Papá, necesito un celular nuevo ¡No! Tu torpeza me tiene harto No puedes hacer nada y solo pierdes el dinero ¡Pero papá! No te voy a dar dinero Ya te lo dije bien ¿Necesitas dinero? ¡Vamos! Ponte a trabajar Bueno, sí Vendan la prisión Solo puras pérdidas con eso Ok, bye ¿Estás vendiendo la prisión? Sí No sirve para nada Entonces, dámela ¿Puedo trabajar ahí? Sigue soñando, linda Entonces, dame tiempo y yo misma te la compro Solo déjame trabajar ahí ¡Qué risa! Pero bueno, tienes dos semanas A ver, ¿quién se ríe a lo último? ¿Y tú qué crees que me encuentre en la cárcel? ¿Crees que podré comprarla? 120, 121 Oye, ya para con eso ¡Me distraes! Exclamó el profesor ¿De qué te ríes? ¿Qué clase de profesor eres Si le dijiste a todo internet Que viniste a liberar a tu amigo de prisión tú solo? Eso es cierto Ahora no te quitaré los ojos de encima El maravilloso plan de escape se reveló Antes de que se pusiera en práctica Deja de burlarte Quería likes Pero me puse el pie a mí mismo Ríete lo que quieras Yo sé lo que estoy haciendo ¿Tú quién eres? Reinita, te has equivocado de lugar Esto es una prisión, no un salón de belleza ¿Lo conoces? Claro Es el dueño de la prisión Y no solo Él también es mi padre Discúlpame Soy Sara Fuchi Esto apesta Hay que remodelar todo esto Bueno, es que es una prisión No se puede ¿Quieres quedarte sin empleo? Estoy lista para remodelar todo Ahora no somos solo una prisión Sino una prisión del terror ¿Dije algo gracioso? ¿Una prisión del terror? ¿Y cómo hacemos eso? Sí, lo haremos Asustaremos a la gente en prisión Ok ¡Qué buena idea! Yo puedo ser Huggy Wuggy Suena chico Y yo Y yo seré Un desastre No te metas ¿Por qué la está mirando fijamente? Profesor ¿Acaso le gusta Barbie? Piénsalo dos veces ¡Suéltame! Ya veremos eso Ya veremos qué cosa Mira Barbie ¿Te gusta lo que ves? Me gusta más cuando no hablas ¡Pues yo estoy con Sara! Ya déjalo en paz O te castigaré Tienes mucha suerte Niño rata ¿Y qué es tu origami? Una flor para Barbie Ella es tan hermosa ¡Qué ingenuo! ¿En verdad crees que esa niña Sentirá algo por ti? Ella estará conmigo Definitivamente eres muy tonto. Ni siquiera tienes cerebro. Ñoño, te quieres buscar problemas, ¿eh? ¿Por qué están discutiendo otra vez? Eres tan hermosa. Yo solo quería... Jake, puedo dársela yo mismo. ¡Qué bonita! ¡Quítate! ¿Por qué gritas que no ves que asustas a los clientes? Bueno, ¿me la das? Barbie, mira lo que yo puedo hacer. ¿Estás loco o qué? ¡Qué tonto! Venía a decirles que ya llegaron los primeros clientes. Hola. ¿Viene la presión del terror? ¡Eso es genial! ¡Adelante! ¡Uf! Ya tengo la piel de gallina. No pasa nada. Soy valiente. Yo puedo superar esto. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Bú! Ah, Huggy Wuggy. Eres tú. Pensé que sería algo muy aterrador. ¡Pero yo doy miedo! ¡Bú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, sí! Mucho. ¡Qué miedito! ¡Ay! No es justo. Deberías haberte asustado mucho. ¡Ja, ja, ja! ¡Alex! ¡Ponte la máscara! ¡Pero ella no se asustó! ¿Qué? ¿Te quitaste la máscara? ¡Póntela! ¡Esa chica es muy chida! ¡No le tiene miedo a nada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bú! ¡Aaah! ¡Ya párenle! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Dónde estás? ¡Bú! ¡Pobre cuate! ¡Lo arruinaste todo! ¡Es que yo estaba asustado! ¡Pues solo mírate, inútil! ¿Qué fue lo que dijiste? Que solo tenías una tarea. ¡Agradece que no te hago nada! ¡Basta! ¡No pueden vivir juntos! ¡Mi amorcito! ¡Ah! ¡Entra ya! ¡Dina! ¿Has vuelto a robar dulces de mi mesa? ¡No! ¡Claro que no! ¡Puedes revisarme! ¡Pues te revisaré! ¡Te estaré observando! ¡Ja, ja! ¡Ingenua! ¡Ay, no! ¡Pero qué bonita chica! ¡Aplastaste mi chocolate! No lo sabía. ¡Perdóname! ¿Y qué rayos haces aquí? Barbie me mandó aquí. Por favor, no te enojes. ¡Mejor cállate! ¿En serio? ¿Qué chica tan hermosa es ella? ¡Sí, soy! ¡Qué mala suerte tengo! Nunca podré comprar esta prisión. ¿Acaso querías comprar esta prisión? Sí, quiero demostrarle a mi padre que puedo hacer algo bien. Tranquilízate, yo te ayudaré. ¿Con qué me vas a ayudar? ¿Retrasarás el plazo? En realidad, yo soy profesor. ¡Ja, ja, ja! ¡Profesor! ¡Oye, sí! ¡Yo te conozco! ¡Eres el tipo que robó el banco de los ladrones! ¡Sí! ¿Tienes un plan? Sí, pero si tenemos éxito, tendrás que ayudarme. ¿Ah, sí? ¿Y qué? Vamos a abrir aquí un salón de belleza. ¡Guau! ¡Me gusta! ¡Ten cuidado! ¿Ser fuerte no es lo tuyo? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es seguro! ¡Uy! También te quería pedir si puedes devolver a Alex a mi celda. Pero siempre peleas con él. Sí, pero no puedo dormir si no están él y sus ronquidos. ¿Qué? ¡Nuestro plan de escape está listo y escrito aquí! Ok. ¡Oh, dame! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te parece? Quiero ir al baño. ¿Acaso querías tirar nuestro plan de escape por el drenaje? ¿Qué es lo que haces? Nadie nos está mirando. Quedamos en pelear solo cuando nos viera gente. ¡Ya bájate de tu nube! Pues creo que yo estoy enamorado. ¿Qué? ¿De quién? Vamos, ya cálmate. No me importa tu preciada Barbie. No quiero tener nuevos conflictos contigo, ¿ok? De todos modos no estaremos juntos. La ayudo porque la necesitamos. No porque ella me guste. No te preocupes. Yo sé que viniste aquí para ayudarme porque eres muy bueno. Sí, claro que sí. Pero realmente estaba celoso cuando corrí hacia Barbie. Especialmente cuando te asustaste con una chica que traía la cabeza de Huggy Wuggy. Por cierto, el haber hecho un video para contactarme fue una muy buena idea. Te pondremos unas uñas preciosas. Disculpe, ¿le gustaría que le leyera algo? Sí, ¿por qué no? Este es nuestro experto en pedicure. ¿Quién? ¿Yo? ¿Podemos ofrecerle un pedicure? Wow, eres un experto. Estoy lista. ¡Sí, qué bien! ¡Y tiene pelos! ¡Qué repugnante! ¡No! Por lo menos ahora sí vas a tener pies bonitos. Oh, sí, gracias. Usted es tan lindo. Drake dice que nos escaparemos pronto y yo quiero estar con Dina. ¿Cómo se puede comer esto? Lo siento, Drake. ¡Oye, espérate! No me dio tiempo de ponerte avena en tu silla. Esto es para ti. Una vez más, lo siento. Gracias. ¡Mmm, guau! ¡Qué delicioso! ¿Y tú por qué estás aquí? Por robar dulces. Lo digo en serio. Le robé a un niño su aguinaldo de las manos. ¿Ah, y tienes novio? ¿Qué? ¡Qué pregunta tan rara! ¿Te gustaría que yo sea tu novio? No lo sé. ¿Qué estatura tienes? Pues yo soy bastante alto. Entonces, ¿soy lo bastante alto para ti? A ver, escucha las reglas. No me gustan las cursilerías. No me gustan las flores. Pero sí te gustan los dulces. Sí, eso es todo. No andaré contigo de manita sudada. ¿Entendido? Sí. Y no te daré ningún dulce para las fiestas de fin de año. Entendido. Genial. Estoy saliendo con Dina. ¿Estás bromeando? Y eso no es todo. Yo no quiero huir de aquí. ¿Cómo crees? Tranquilo, tranquilo. Solo estoy bromeando. Pues qué chistoso. No te fallaré, amigo mío. Ups. Ven aquí. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Espera un momento. Ahora sí, ¿listo? Sí. ¡Vamos ahora! ¡Te estás burlando de mí! ¡Pero qué bonita es ella! ¡Estoy muy agradecida! Junté el dinero que necesitaba y ahora puedo comprar la prisión. ¡Estoy tan feliz por ti! Bueno, ¿cuál es tu deseo? ¡Estoy planeando escapar de prisión! ¿Qué? ¿Te estás burlando de mí? No, necesito que me des las llaves para poder escapar. ¡No manches! ¡No puedo creer lo que dices! ¡Pensé que te gustaba! ¿Qué? ¿Que me gustabas? ¡No me hagas reír! ¡Te arrestaré! ¡Estúpido! ¿Pensaste que te daría las llaves? ¡Atrévete! ¡A ver qué pasa! ¡Hazlo ya! Sí, justo así. ¡Sinvergüenza! ¡Ayuda! ¡Lo siento! ¡Llamaré a mi padre! ¿Dónde está? ¡Ya habíamos quedado de acuerdo! ¡Tenemos poco tiempo! ¡Cielos! ¡Tengo que encontrarlo! Y tus manos no están sudorosas. ¡No tengo palabras! ¡Él me abandonó! Drake, ¿qué te pasa? ¡A mí! ¡Me dejaste plantado en la puerta durante 15 minutos! ¡Teníamos un acuerdo! ¡Perdón! ¡Lo olvidé! ¡Es que Dina y yo... ¿Ya le dijiste a Dina que escaparás de prisión? ¿Qué? ¿Y cuándo ibas a contármelo? ¿Quién te pidió que metieras tu cuchara en nuestra relación? ¡Dina y yo... ¡No me toques! ¡Traidor! Y sin embargo es encantadora. Amigo, no necesitas nada de eso. Las mujeres siempre lo estropean todo. Muchas veces he pensado que eres un robot. No, porque yo vine aquí por ti. ¡Pues eso ya lo sé! He hecho todo lo que tenía que hacer. ¡Y hasta me peleé con Dina! ¡Me lo agradecerás después! ¡Se escapan! ¡Se escapan! ¡Guardia! ¿Estás aquí? ¿No ibas a huir? ¿Huir a dónde? ¿Crees que soy tonto? ¡Tú mismo me lo dijiste! ¿Qué es lo que pasa con ella? Disculpe, creo que a su hija se le aflojó un tornillo. ¡Excelente! Ya lo sabía. Barbie, estoy harto de tus jueguitos. ¡Estás inventando cosas de nuevo! ¡Pero papá! ¡Drake! ¡Te odio! ¡Toma eso! ¿No sientes pena por ella? ¡Me vale! ¡Anímate! Todo está yendo de acuerdo al plan. Barbie llamó a su papá y la próxima vez no le creerá. Lo que quiere decir que... ¡Ya casi somos libres! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Es momento de traer las llaves! No, Jay, ¿qué onda? ¿Ya conseguiste las llaves? ¡Ya casi las consigo! ¡Otro poco! ¡Son mías! ¡Oh! ¡Esas son! ¡Sí! ¡Un poco más! ¡Ven aquí! ¿Te ayudo? ¡Solo no estorbes! ¿Ya nos podemos ir? ¿Se podía abrir así? ¡Tú corre! ¡La salida! ¡Somos libres! ¡Drake! ¡Tú corre! ¿Qué estás haciendo? ¡Me voy a quedar! ¡Aquí está mi Dina! ¡Amigo! ¡Me estás fallando! ¿Por qué? ¡Lo siento! ¡No eres tú! ¡No puedo ir en contra de mi corazón! ¡Vete! ¡Drake! ¡Eres libre! ¡Están huyendo! ¡Bueno, papá! ¡Se están escapando de nuevo! ¡Barbie! ¡Ya basta! ¡No me llames más! ¡Viste escaparte con tu amigo Drake! ¡Pero yo me quedé contigo! ¡Aquí estoy! ¡Pues yo no te lo pedí! Debes quererme mucho para aventarme dulces. ¡No haces eso por cualquiera! ¡Basta! ¡Pero yo te quiero, Dina! ¡Yo también te quiero! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué se supone que debo hacer si tú no estás? ¿Pero cómo es que regresaste? ¡Pues no me quitaste las llaves! ¡Pero qué menso soy! ¿Y dónde conseguiste las gafas nuevas? ¡Pues las robé en el camino! ¡No los estoy molestando! ¡Ay! ¡Lo siento! ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¡No inventes! ¡Seguro volvió porque le gusta Barbie! ¡Escuché todo! ¡La hice enojar mucho! ¡La verdad es que sí! ¡También volví por ella! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, ¿y si al menos intentas hablar con ella? ¿Con Barbie? ¿Creen que ella pueda perdonarme algún día? ¡Realmente lo espero! Barbie, perdóname. ¿Por qué? ¿Por qué no te gusto? Es que yo te mentí. De verdad, tú me gustas. ¡Ya no importa! Mañana volveré a la escuela y a mi padre le pagarán mucho dinero por la prisión. ¡Pero! ¡No me toques! Mi padre solo ama el dinero, así que me voy mañana. ¡De ninguna manera! No me rendiré tan fácil y tú no te irás a ninguna parte. ¡Drake! ¡Ven con nosotros! Mañana lo intentas de nuevo. Tengo una idea. Bueno, es tu turno de contarle a todos una historia de miedo. ¿Historias de miedo? Bueno, en un espeluznante día, Alex intentaba levantar una mancuerna. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Débil! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Oh, qué es tan difícil! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Detente! ¡Ja, ja, ja! No tiene nada de gracioso. ¡Ja, ja, ja! ¡Me da mucho miedo! ¡Ja, ja, ja! Mi padre me prometió que la prisión sería mía. ¡Ja, ja, ja! Tranquila. ¡Ja, ja, ja! Le ofrecen el doble de lo que yo puedo pagar. ¡Ja, ja, ja! ¿De verdad estás llorando por esto? ¡No! Tampoco podré volver a ver a Drake. ¡Barbie! ¡Nos vas a inundar! Quiero hablar contigo, Barbie. ¡Habla con mis mocos! Entendido. ¡Basta! ¡Ya párale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ven, ahora limpia todo lo que has llorado. A ver ya, yo sé cómo arreglar esto. Kate, es hora de sacar el dinero de debajo del árbol. ¡Qué padre! ¡Sí! ¡Voy para allá! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Maldita sea! ¡Ja, ja, 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 ja! No llores por un poco de salsa embarrada. ¡Sí quiero llorar, ¿ok? ¿Y me perdonarás? ¡Nunca! ¿Y qué tal así? ¿Qué es esto? ¡Ahora eres oficialmente dueña de la prisión! ¡No inventes! ¡Horra! ¡Gracias! ¡Yo, yo te amo! ¡Qué difícil es decir esas palabras! ¡Ahora soy dueña de toda la prisión! ¡Woo! ¡Qué padre! ¡Mira cuántos likes! ¡Barbie! ¿Dijiste algo? ¡Estoy tan feliz! Creo que mejor ya me voy. ¡No seas tontito! ¿Por qué te era tan difícil decir las palabras mágicas? ¡Las dijiste! ¡La escuché! ¿Podemos no decirnos cursilerías? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No seas tontito! ¡No seas tontito! ¡No seas tontito! ¡Oh, yá, ja, ja! ¡Hoo! ¡Hoo!